Analicemos cómo determinar las asíntotas ólicuas de una función racional. Vamos a partir de la función f en x, da una fracción p en x sobre q en x, donde p y q son dos polonomios. Nombramos n el grado del polonomio pi y n el grado del polonomio no q. Cuando vimos las asíntotas, en este caso, horizontales de una función, recuerden que determinamos que para que una función tenga asíntota horizontal, el grado del numerador debe ser menor o igual que el grado del denominador. Entonces, si el grado del numerador, que es n, es mayor que el grado del denominador, entonces no tiene asíntotas horizontales. Pero entonces sí puede tener asíntotas, en este caso, llamadas ólicuas. ¿Qué compra la condición? Cuando el grado del numerador, que es p, sea una unidad más que el grado del denominador. Por ejemplo, grado de p, tres, grado de q, dos, grado de p, cinco, grado de q, cuatro, etc. Siempre que el grado del numerador sea una unidad más que el grado del denominador. Cuando el grado del numerador es una unidad más que el grado del denominador, entonces esa función tiene una asíntota óblica. Digo, una y una sola. No pueden ver más de una. Una sola asíntota óblica. En este caso, cuando cumple la condición que el exponente o el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. Y esa asíntota va a ser de la forma, de una recta, de la forma conocida que es igual a nx más n, donde m es la pendiente y n, recuerden que es la ordenada con respecto al eje de las x, que es el punto 0,1. Entonces, dada esta expresión, vamos a ver cómo por definición, primeramente calculamos quién es m y n, para entonces buscar, en este caso, la recta, que es la asíntota óblica de esta función. O sea, debemos calcular, calcular los valores de m y n. ¿Cómo calculamos estos valores? M se va a calcular como el límite, cuando x tiende a infinito, de la función dividido por la variable x. Esta expresión, este límite, el campo de este límite, me va a dar el pendiente de esta recta. Y n, que es la ordenada del punto, va a ser igual al límite, cuando x tiende al infinito, de la función f en x menos la pendiente multiplicada por la variable x, o sea, de mx. Estas son las definiciones para calcular m y para calcular n. La pendiente se calcula mediante el límite, cuando f en x sobre x, y n se calcula mediante el límite de f en x menos mx. Comenzamos. Para calcular el límite de f en x sobre x, que sería m. Primeramente, vamos a decir, ¿quién sería en este caso? m. Vamos a dar un ejemplo, un ejercicio. Vamos a llamar f en x igual, por ejemplo, a x2 más 4 sobre x menos 1. Una función racional. Para nosotros, x2 más 4 sería p, y x menos 1 sería q. Como vemos, el grado de p es 2, y el grado de que es 1, 1. Es decir, el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del numerador. Por lo tanto, puedo decir que esta función tiene una asíntota horizontal. ¿En dónde? M, la recta, y igual a mx más 0. Comenzamos. Esta es una función. Tendríamos, m sería el límite, cuando x tiende al infinito, de f en x. ¿Quién es f en x? Sería x al cuadrado, como planteamos, más 4 sobre x menos 1, dividido por x. Recuerden que esta división la puedo escribir como límite, cuando x tiende al infinito, de x2 más 4 sobre x menos 1, multiplicado por 1 sobre x. Y esto me quedaría límite, cuando x tiende al infinito, de x2 más 4 por 1, daría x2 más 4. Y x menos 1 por x, daría x por x, daría x2. Y x por menos 1, daría x. Esta es la forma en que hemos tenido de calcular f en x entre x. O sea, sería multiplicar, sencillamente, el denominador de la función por la variable x. Y entonces, este cálculo de este límite, vamos a terminarlo. Sabemos que cuando los grados del numerador y el denominador coinciden, entonces, precisamente, buscamos el cociente entre los dos coeficientes de la mayor variable. Sería 1 aquí y 1 aquí. Y 1 entre 1, me daría a 1, ya que esto daría infinito sobre infinito. Este 1, para mí, sería entonces el valor de la m. m, que es la pendiente de la recta, vale 1. De igual forma, hacemos el cálculo para n. Y vamos a buscarlo aquí. Para n, sería el límite, cuando x tiende a infinito, de f en x. O sea, la función x2 más 4 sobre x menos 1 menos nx. El valor de 1 por x daría x. Aquí, esta expresión hay que resolverla. Esto sería x sobre 1, vamos buscando el denominador común. n sería el límite, cuando x tiende a infinito. Vamos a buscar el denominador común. Sería x menos 1. x menos 1 entre x menos 1, daría a 1 por el numerador, daría lo mismo. x2 más 4. Y x2 menos 1 entre 1, daría a x menos 1 por x. Me daría x por x, me daría x2 negativo. Y aquí daría, menos por menos más, me daría x. Es decir, multiplicar esta expresión por x a 1. Aquí vemos que podemos simplificar este x2, que es positivo, con este x2 negativo. Y entonces, aquí me quedaría que n sería igual al límite, cuando x tiende al infinito, de... Aquí me quedaría x más 4 sobre x menos 1. Y de igual forma, vemos que son de iguales exponentes, por lo tanto, podría dividir los coeficientes de la variable 1 entre 1. Y esto me daría a 1, ya que los límites, en este caso, el límite tiende al infinito, son infinitos. Este sería el valor de la n. Por lo tanto, podría plantear lo siguiente. Ya sé entonces, ¿quién sería la asíntota, en este caso horizontal, de f? Recuerden que la asíntota sería la forma y igual a mx más n. Calculamos quién era m, que vale 1, calculado aquí, 1 por x, más n, que vale 1 también. Sería y igual a x por 1, sería x más 1. Y esta recta, de la forma y igual a x más 1, sería la asíntota oblicua de esta función. Podemos representar gráficamente una idea gráfica del comportamiento de la función con respecto a la asíntota. Recuerden que no es la intención, en este momento, hacer la gráfica de la función. Porque para hacer la gráfica de la función, necesitamos otros elementos. Recuerden como los celos, dominio, imagen, si el monocono creciente, decreciente, máximo mínimo, etc. Esto sería parte del análisis de una función para realizar su gráfica. Sencillamente, vamos a buscar cómo quedaría la asíntota de esta función racional. La función es y de la forma x más 1. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Vamos a construir una tabla con una recta, con dos puntos es suficiente para poder determinar la recta. Vamos a darle, por ejemplo, el valor 0 a x. Si vale 0, 0 más 1 daría 1. Si x vale, por ejemplo, 1, 1 más 1 daría 2. Y así podemos dar el valor. Con dos valores de recuerdo, repito, es suficiente. 0, 1, supongamos que esté aquí, el 0, 1 y el 1, 2 que esté en esta posición. O sea, 0, 1 y 1, 2. Y al determinar esos dos puntos, vamos a unirlo. Y esa unión, en una línea, nos va a quedar entonces la asíntota oblicua de esta función. La recta no contiene a la asíntota. Por lo tanto, esta asíntota la vamos a trazar con líneas discontinuas. Es decir, la asíntota sería esta recta. Que pasa por los puntos que hemos buscado, esa recta, 0, 1 y 1, 2. Esa sería la gráfica de la asíntota de nuestra función. Esta sería nuestra asíntota oblicua. ¿Qué pasa? La gráfica de la función, entonces, se va a acercar a menos infinito por encima o por debajo y a más infinito por encima o por debajo. Para este análisis, lo tenemos que hacer con un completamiento de las otras formas que hemos determinado. O sea, buscando, repito, los ceros, el máximo, el mínimo, los signos, el crecimiento, la monotonía, los intervalos, etc. Solamente estamos indicando quién es la asíntota y cómo sería el comportamiento de esta función. Esta función, cuando x tiende a más infinito, ella va a tender a más infinito. Puede ser por debajo o por encima de la asíntota. Y cuando x tiende a más infinito, ella va a ir a más infinito. Por debajo o por encima de la asíntota. Repito, a tener dependencia de otros elementos que hemos determinado. Ahora, no solamente se puede calcular la forma de la asíntota bíblica de una función mediante la definición. Déjenme decirles, no todas las funciones tienen que ser fraccionarias. Puede ser otro tipo de funciones que no sean fracciones. Entonces, si la función no es fraccionaria, sencillamente esta es la forma de buscar la asíntota bíblica en el caso existente de la función. Pero, cuando la función es fraccionaria, una función racional, existe otra forma más sencilla para calcularla mediante la división de los problemas del numerador y del denominador. Esto vamos a hacerlo ahora en el próximo video con este mismo ejercicio y con otro ejercicio más.